Después de un día caluroso, de no aguantar la calor, pues vengo a mi piscina. Una piscina natural, obvio. Ahora van a ver cómo me refresco en estas aguas cristalinas. Chicos, ahora sí me voy a meter a mi piscina. Bueno, ya. Mi mamá ya está refresca, el agua está fría. Ahora sí van a ver. Sexy, sexy. Beneficios de venir a visitarme. Tendrás comida gratis, obviamente cocinada por mí. Tendrás un paseo por la montaña súper gratis, con guía incluido, obvio yo. Tendrás donde relajarte el día, donde disfrutar la frescura del agua y pues no tener calor. Y ya pues, ofrezco piscina gratis a todo el que me visita. Ahora sí, chicos, vamos a refrescarse. No venga, no venga. Vamos a dar una zambullida, ¿ya? No, mami. No venga, padre. No, mami, aquí está bien. Así que, chicos, no se olviden de visitar Hacienda Merli Estela. Tendrán una atención personalizada por mí y pues muy buena atención. Los espero. Bye.